Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Roberto Tirado. El tema del trabajo de investigación que voy a presentarles a continuación se titula Validez de la prueba de inspección visual con ácido acético comparada con la citología cervical para la detección de lesiones precancerosas. De acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud, el virus del papiloma humano es considerado la principal causa del cáncer cervicouterino en mujeres de 18 a 59 años de edad. Asimismo, que existen más de 100 serotipos de virus, sin embargo, menos de 14 serotipos son oncógenos. De hecho, los serotipos 16 y 18 son los que se asocian al 70% de los cánceres cervicouterino y a las lesiones precancerosas, ocupando el segundo lugar de cáncer más frecuente en mujeres en países de bajos recursos. Se estima que cada año se presentan más de 500 mil casos nuevos de cáncer cervicouterino, de acuerdo a Globocan, la agencia de la OMS, y esta misma agencia reportó en 2020 604 mil casos nuevos, lo cual representa el 84% de los cánceres a nivel mundial y más de 311 mil defunciones, de las cuales el 85% fueron de mujeres de países de bajos y medios recursos. Específicamente en México, en el 2020, la misma agencia reportó 4.300 casos y estimó que para el 2030 existirán 500 casos nuevos aproximadamente, con una prevalencia del 3.8% y una acumulada en los últimos 5 años del 38%. Específicamente en Sinaloa, el cáncer cervicouterino es la segunda causa de muerte por neoplasias malignas en mujeres mayores de 25 años, y algo que está muy asociado a lo anterior es la inspección visual con ácido acético, por ser un método sencillo y de bajo costo que permite detectar tempranamente las lesiones precancerosas. De hecho, las lesiones intraepiteliales de alto grado aparecen en 3 a 5 minutos en las lesiones NIC2 y 3 y el cáncer invasor. En vista, pues, de todo el contexto analizado y su relevancia, es que se plantea la siguiente pregunta de investigación. ¿Qué validez tiene la inspección visual con ácido acético en comparación con la citología cervical para la detección de lesiones precancerosas? Los objetivos planteados del general es determinar la validez que tiene la inspección visual en comparación con la citología cervical para la detección de lesiones precancerosas. Los específicos, conocer las características sociodemográficas de la población de estudio, describir el resultado de la prueba de inspección visual, señalar los hallazgos adicionales de microorganismos, mostrar los hallazgos de cambios reactivos en los resultados, describir las anomalías epiteliales presentes en la citología cervical, estimar la sensibilidad y la especificidad de la prueba de inspección visual en comparación con la citología y, finalmente, determinar el valor predictivo positivo y negativo de la inspección visual en comparación con el Papa Nicolau. Se lanzaron dos hipótesis. La número uno es que existe validez de la prueba de inspección visual con ácido acético comparado con la citología y la hipótesis dos que las mujeres mayores de 40 años presentan más infecciones cérvico-vaginales en comparación con las menores de 40 años. Se trató de un estudio netamente descriptivo, observacional, transversal, analítico. La muestra estuvo compuesta por 638 participantes. Los datos del estudio se recolectaron con una cédula de datos personales y la hoja de pesquisa institucional para toma de papanicolau y la recolección de datos se llevó a cabo a través de la capacitación de los enfermeros de familia en la toma de la citología cervical y la inspección visual con ácido acético, para lo cual se llevó a un curso de capacitación donde se les pidió que, a través de casos prácticos, detectan unas hígenes con cambios reactivos para determinar, en este caso, cuando la inspección visual con ácido acético era positiva y cuando era negativa para disminuir el sesgo del estudio. Los datos fueron analizados de forma cuantitativa a través del paquete estadístico SPS. El estudio se apegó a lo dispuesto a la ley general de salud en materia de investigación y se contó con un consentimiento informado. Asimismo, el estudio fue revisado por un comité local de investigación, obteniendo un dictamen técnico favorable. Dentro de los principales resultados encontrados fue que el promedio de edad de los participantes fue de 41 años. El tiempo promedio de la toma, la entrega del resultado del Papa Nicolau fue de 34 días. El tiempo transcurrido desde la última citología se encontró que prevalecieron los que tenían tres años o más seguido de los que tenían dos años. Finalmente, las que se habían realizado en ese momento por primera vez el estudio y las que tenían un año o menos. Cuando se comparó la inspección visual con la citología, se encontró que en el caso de la inspección visual, el 90.6% de los casos analizados se encontraron como negativos y solamente un 9.4% como positivos. En el caso de la citología cervical o el Papa Nicolau, el 98.1% de los casos se reportaron como negativos y solamente el 1.9% como positivos. Y cuando se midió el grado de acuerdo entre los dos estudios, se encontró a través del índice de capa de cogen un acuerdo del 87%. Los hallazgos de cambios reactivos que se encontraron en el 63% fue de inflamación seguido de ninguno y la atrofia. En los hallazgos de microorganismos prevalecieron las bacterias y en porcentajes mínimos las tricomonas, la inflamación y ningún dato. Para dar respuesta a la hipótesis 1 de investigación, se calculó la sensibilidad y la especificidad de la inspección visual, obteniéndose una sensibilidad del 75%, una especificidad del 91.9%, un valor predictivo positivo del 15%, un valor predictivo negativo del 99%. Sin embargo, dado que la sensibilidad puede verse afectada por la prevalencia del cáncer vicovino, se calculó el likelihood radio y a través del nomograma de Fagan, tomando como referencia una prevalencia del 38% acumulada reportada por Globocam, se calculó que la probabilidad de salir positivos a la inspección visual por ácido acético de las participantes fue del 85% y la probabilidad de salir negativa fue del 14%, por lo cual se concluyó que la inspección visual con ácido acético tiene una buena utilidad clínica. En el caso de la hipótesis número 2, pues se compararon las infecciones cervicovaginales en mujeres menores de 40 y mayores de 40 años, encontrándose que existen diferencias significativas. Las mujeres mayores de 40 años presentaron proporciones más altas de infecciones en comparación con las menores de 40 años, con lo que se comprobó la hipótesis 2. Los resultados del estudio mostraron que el 75% de las participantes fueron diagnosticadas correctamente y el 91.9% de las participantes fueron diagnosticadas como sanas cuando en realidad estaban sanas. La inspección visual presentó una sensibilidad del 75%, una especificidad de casi el 92%, un valor predictivo positivo del 15%, un valor predictivo negativo del 99% y dado que ya se señaló que la sensibilidad puede verse afectada por la prevalencia fue que se calculó el alijurreirio y a través del nomograma de Fagan se calculó o se concluyó que tiene una buena utilidad clínica la inspección visual. Estos resultados del estudio difieren con lo reportado por Alfaro, Abanto y Quesada en estudios realizados en Perú, donde reportan una sensibilidad de que varía del 42.9% al 93.2%, una especificidad del 82.8% al 87%, un valor predictivo negativo del 61.2% al 80% y un valor predictivo positivo del 69.5% al 74%. Y también concuerda en parte con el estudio realizado en Bolivia por Asturiga, donde reportan una sensibilidad del 100% y una especificidad del 84%, un valor predictivo negativo del 93% y un valor predictivo positivo del 13%. A manera de conclusión entonces, se puede señalar que la inspección visual tiene una validez importante. Aún así, la citología cervical sigue siendo el estándar de oro y si bien es cierto que la inspección visual es un procedimiento económico y una gran herramienta para realizar detección o detecciones precoces de lesiones precancerosas, la experiencia y el criterio al momento de la interpretación de la inspección visual por parte de los profesionales de la salud puede afectar o disminuir o aumentar el sesgo en los reportes, por lo cual se requiere entrenamiento y capacitación. En vista de esto, pues, es que se propone que se realicen más estudios para aumentar el conocimiento y generar líneas de investigación. Y finalmente, se sugiere que la inspección visual con ácido acético en la práctica de los enfermeros de familia debe ser considerada como complementaria al papanicolado para la detección y agilizar los descartes de las lesiones precancerosas dado que se observó que tiene una buena utilidad clínica. Además de que el promedio de la entrega del reporte de resultados está arriba de los 30 días, ese tiempo puede ser crucial a la hora de establecer un tratamiento oportuno con las mujeres que sean diagnosticadas con lesiones precancerosas. Algunas referencias bibliográficas que dieron sustento al trabajo de investigación y por su atención, muchas gracias.